Yo tenía de esto, me dejaron esto. Tiene mucha hambre que pida, pero no es que se coman las cosas así. No me lo va a pedir a mí porque sabe que no le voy a dar. Se va la puja. Se va, nunca se va. ¿Ya? Ella dijo que se va a necesitar a la mañana. Como que me dijo, oye, no sé, que me va a necesitar a la mañana. Digo, ¿cómo está en canalla? No es justo. ¿Te parece que uno tiene su cajón? Yo creo que cada uno necesita un poquito de privacidad y hay que ir en los cajones de cada uno. No hay que meterse. Y para la próxima vez que te comáis mis cabritas, lávate los dientes porque te salió un tufo dulce, pero... ¿No, abrí en tus cajones? Así. Lo que menos tengo es ser tonta. No tengo un pelo de tonta. No tengo... Yo no te hablo a ti. Yo no te hablo a ti. Yo no te hablo a ti. A ver. Yo no te hablo a ti. No tengo un pelo de tonta. ¿Me entendiste? Yo no te hablo a ti. Yo no te hablo a ti. En mi cajón, en mi cajón no te vas a meter. Que ruego, voy a ir a comer. Oh, que exagerado. Fue un exagerado. De nuevo me pegó, de nuevo me pegó la contanza. La contanza. Imbécil. Imbécil. Conmigo, amor. Se metió en mi cajón a robarme, weón. No, no. Y nada, le fui a decir, no te metáis más en mi cajón. Y el weón se calentó. Yo no te hablo a ti, no te hablo a ti. Y yo le dije, no te metáis más en mi cajón, no te metas más en mi cajón. Y el weón me seguía repitiendo lo mismo. Le cerré el ojo y le dije, no te metas más en mi cajón. Le saqué la mano y el weón ya se puso, pero ya... pésimo. Si yo ni me... ni me... ni me hacer, weón. Bueno, le dije... ahora si lo ves, si lo ves, evítalo. Beso. Odio un beso.